amigos bienvenidos a un episodio más de cuánto podemos quedar con 100 dólares ya estamos en el episodio 9 el día de hoy vamos a estar viendo lo que pasó durante la semana verdad que lo que ha estado sucediendo porque sabemos que estas noticias que pitt pfizer acaba de decir que la vacuna va a ser un 90% eficaz subieron las acciones entonces vamos a estar monitoreando cómo es que nos está yendo en este momento y comprando nuevas acciones vamos a estar viendo todo eso si no han visto los otros capítulos pues les digo que vayan a verlos en cuánto podemos crear conciéndoles la idea de esto es ir creando este porfolio que está en vivo y creando lo comenzamos a 101.44 y ahorita vamos a ver cuánto es lo que vamos actualmente este porfolio lo voy creando poco a poco y mostrando todos los movimientos que yo hago este porfolio para que ustedes puedan ver y si son nuevos en la bolsa pueden seguir viendo las acciones que estoy comprando ahora si ustedes quieren ver un porfolio ya grande pues en la parte de abajo están ahí las membresías se pueden suscribir yo voy a estar haciendo futuros vídeos de lo que es mi porfolio que tengo en robinhood habiendo dicho eso alistémonos para ir a ver nuestro porfolio y cómo nos fue en la semana pasada ok bienvenidos a este episodio 9 de cuánto podemos crear con 100 dólares vamos bueno mis amigos vamos a ver qué es lo que pasó la semana pasada para que tengamos una idea y después vamos a ver cómo nos va esta semana vamos a ver qué es lo que estábamos los números la semana pasada vamos a verlos comenzamos con 101 44 y ahorita ya llevamos 451 puntos 65 pero lo estamos perdiendo y espero que después de las elecciones después de todo lo que esté pasando en este momento realmente espero que comiencen a subir y ahí es cuando vamos a comenzar a ver los frutos la idea de estos niños como pudimos ver los números de la semana pasada era que teníamos 451 puntos 65 ok que eso era lo que teníamos en el mercado ok y teníamos lo que eran dos acciones de apple y 28 acciones de cinemark ahora vamos a ver cuánto es lo que tenemos en este momento y cuánto más vamos a invertir que vamos a estar viendo qué acciones voy a invertir también ahora vamos a ver cuánto tenemos amigos en este momento aquí estamos en huevo y tenemos 697 punto 82 en este momento estamos ganando 122.38 a nuestro dinero original lo que hemos ganado más porque comenzamos con 101.44 ya ven cómo vamos creciendo la bolsa ya vamos a llegar a lo que son mil dólares que esto me alegra bastante lo vamos creciendo poco a poco si han estado viendo los episodios lo pudieron estar viendo si no les recomiendo que lo vean para que vamos viendo en este momento tenemos 28 acciones de cinemark y tenemos dos acciones de apple en este momento así es como lo estamos viendo en este momento ahora en apple estamos en este momento vamos a darle aquí estamos ganando lo que es nueve dólares con 18 centavos un 4% lo que estamos ganando en apple ok lo que sí nos dio la diferencia en este momento es cinema en cinema que estamos ganando un 40 por ciento que es un equivalente de 112 punto 86 porque sabemos que se fue para las nubes lo que es cinema que ahora aquí ya estamos viendo aquí ahorita tengo 69 puntos 52 dólares que voy a invertir en acciones y yo lo que voy a hacer en lo personal es que yo siento que lo que son los cines van a comenzar a subir y voy a invertir un poquito en cines y vamos a buscar lo que es la acción de y en sí en sí y aquí vamos a ver hasta 3.94 todavía siento que estaba un precio donde todavía se puede ganar un poco de dinero y vamos a invertir los el dinero que se tiene que eran 69 y vamos a buscar aquí en vamos a ver 3 tenemos 69 dólares entonces vamos a comprar vamos a comprar lo que se vaya al precio de market y vamos a comprar 10 acciones a saber vamos a comprar 18 acciones 17 acciones vamos a comprar que son 566 vamos a comprar 17 acciones de cinema que siento que todavía van a seguir subiendo lo que son los cines y esto es lo que estoy pensando vamos a darle by con forma y aquí estamos ahora posiblemente ya estén aquí agregadas vamos a ver y aquí estamos entonces ya las tenemos en este momento tenemos lo que son 17 acciones de cinema a las compramos aquí estamos y ahorita en este momento tenemos un precio equivalente de 3.95 aunque este es el equivalente de lo que vaya a la acción estoy comprando porque siento que todavía van a seguir subiendo por lo mismo y siento que esta acción va a sobrevivir tal vez si tengas penas a sobrevivir más con este porcentaje del virus que es bastante entonces ahorita podemos decir que tenemos 696.16 en este momento vamos a ver qué es lo que va a pasar esto lo que tenemos ahorita ahora nuestras posiciones para que tengamos tenemos 17 acciones en AMC tenemos dos acciones de Apple y tenemos en Cinemark tenemos 28 acciones este es nuestro porfolio en este momento lo vamos a ver qué es lo que pasa en el siguiente episodio muchas gracias por siempre ver por siempre estar al pendiente recuerden que no hay nada imposible que todo lo pueden hacer si ustedes quieren nos estamos viendo hasta la próxima y y y y y y y y